Más información www.osan.com Tienes un pago La balada que llega Hazte La balada para acá Ata La balada para acá La balada para acá Ata y El día de hoy es muy agradable, estoy aquí en el lugar donde se veía y la mananagal de la maquadol. Aquí estoy en el lugar donde se veía la maquadol. Entonces, el día de hoy nos vemos en el lugar donde se veía la maquadol. Así que ahora vamos a ver el video. y ¡Gracias! Pilemo de Benzio 20, Minjun, Benzio Shaker, Rory Discoverer. Así que, ayer, 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 ayer. So, makadal, patuloy tayo makadal. Kaya, dito po, ah, dito po, nakita po yung babae, no, naglalakad po doon pat, ano, para taas po, no. Pero hindi natin sya nakita, ano, bigla pong nawala. Kaya patuloy tayong hahanapin po natin. Kasi po, ay, ano, ah, yung nananggal yung nakita natin, yung, ah, yung ano ba, yung katunga ba, sa katawan, ay bigla pong nawala, yun ang, ano, natin. Kailangan po natin tuloy makita, kasi po, ay, sabi tong mananggal, makal, hindi talaga basta-basta po, ay, maano, kasi natamaan mo natin yun. Pero, ano, naka, ano, pa. Parang wala talaga dito. So, hindi po, ah, nakasama po sila, ah, basantirating, kasi mayroon po silang, ano, lakad po. Oh, ay, ito naman ang makadol, yung kikik makadol. Oh, oh, aso ah. Meron pang, meron patang kayong kasamang aso. Eh, ito naman po yung pusa, no. Dito po ako matakot sa pusa, makadol. Ah, meron lang makadol. Meron kikik. Oh, lah. Parang meron. Ah, yan. Yan naman angkat. Yan naman angkat. Parang nasa tamas. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 mapakita ka mapakita ka mapakita ka na ano yung tumatakbo na parang pusa at sobrang bilis saan ka nagtatago y y dito yun ah kalangnya matakot ko ako y y y y matakot pala siya eh y 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 para que negar que me quedó las las que te quedó ah en la derecha en la derecha en la derecha ah 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 ¿Qué es lo que me hacía? Me parece que me hacía lloramiento. Me hacía lloramiento. Me hacía lloramiento. Yung nanang diang. Baka tinawanan tayo. Yung nanang diang. Sakit. Sari kata. y ah y 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